Hola, hola. Hola, ¿quién anda por ahí? Bueno, amigos de Instagram, quería conectarme, ver cómo estaba su día, qué andan haciendo por ahí. Yo tuve un día bastante productivo preparándoles sorpresitas, que estoy muy emocionada con lo que viene. Estoy preparando sorpresas para todos. ¡Qué emoción! Pero todavía no les puedo decir qué es, así que ya luego les contaré. Pero bueno. Ah, subí un videíto a mi canal de Instagram, a IGTV, para que lo vean. Está padre. Les doy algunas recomendaciones para las chicas que se metan y a las mamacitas de 40 y más para que se metan. Porque ahora las mamacitas también son ya de todas las edades. Oigan, a ver, ahí la luz. Es que tengo luz, por eso me estoy moviendo el teléfono porque de este lado se mete una luz aquí y de este lado se mete una luz acá. Entonces, bueno. A ver quién está conectado por aquí. Bueno, voy a tratar de leerlos, a ver si no se me van. ¿Dónde me van? Guildete 6640. Te mando un besito. R. Panter 379. Ay, Dios mío. A ver. Este, sí que no se ve muy bien. Vamos rápido. Marcela de Lapa, 62, Edgar, Víctor Feliciano, 200. Guau. A ver qué dice por acá. Es que les digo que tengo una luz de frente que no crean que me deja ver muy bien. Pero bueno. Espero que su día esté increíble, que se la esté pasando súper bien. Que también sea un día productivo igual que el mío. Como está haciendo tanto solecito y tanta luz, como que dan ganas de una siestecita, ¿verdad? Así me siento yo aquí porque hay como calorcito, como que ya se está yendo el invierno y eso está padre. Porque yo soy más de verano. A mí sí me gustan las temperaturas altas, los lugares cálidos, las playas. Yo soy 100% de verano, 100% calor. El frío me gusta porque te puedes vestir bonito, pero la verdad nada más porque el frío es, me duele la cabeza, es bastante horrible, no me deja hacer nada, no me dan ganas de nada. Bueno, chicos, nada, quería mandarles besitos. Si quieren hacerme preguntas, pues este es el momento que me pueden hacer preguntas. Lidia Mendoza, quince cero tres catorce. Hola, hola. En el cojo, hola. Tania Cambero, hermosa. Ay, qué linda. Muchas gracias, hermosa. Tú también. Hola, amor. Eres mi actriz favorita, Vanessa Ramírez. Ay, muchas gracias, Vanessa. Hola, cada día. Me encanta tu forma de vestir. Bueno, ya les he compartido que para mí la moda es una forma de expresarme también. Es una forma de que me conozcan un poquito más. La verdad es que sí, me encanta la moda, me encanta lo que está en tendencia. Ahorita, por ejemplo, han visto como cosas en morado y en lilita, miren. Es porque son como los colores de la temporada, los colores de moda, y también me han visto como con brochecitos en el pelo, que aunque pudiera ser antes no se usaba nada más que para las niñas y para ir al colegio, pues ahora quiero que sepa que las grandes marcas y los grandes diseñadores, pues traen esta tendencia que me gusta. Así que, si me ven por ahí con brochecitos, pues es porque están súper in, súper de moda, ¿no? Ya se está yendo la luz por aquí, ay, qué bueno, porque está haciendo mucho calor. Pero bueno, me encanta tu forma de vestir. Gracias. A ver, como que no se van pasando los mensajes, como que se quedan ahí. Nosotros los brasileiros te queremos mucho y yo quiero mucho Brasil. He estado de Sao Paulo, he estado en una playa que me encantó. Ay, no me acuerdo el nombre. Ahorita que me acuerdo se los digo. Estás hermosa, muchas gracias, saludos desde Perú. Un beso a todos mis fans de Perú, que tengo varios y me encantan. Saludos Marlene, desde Salina Cruz. Hola, ¿cuándo vienes a Nueva York? Ay, ya me hace falta ir a Nueva York, ya tengo que ir porque es una de mis ciudades, también queda muy adoro y ya, ya hace falta por ahí. Cuando, a ver. Ay, qué más, qué más, es que le tengo que ir subiendo así con el dedito porque no se suben, rarísimo. Creo que no tengo muy buena señal. Besos desde Perú. Love you. Ay, Sirenita, yo también. Love you. Si bien conectado ahí a mi esposo, este, porque siempre me dice, ay, hacen vivos para, para conectarme y que podamos hablar por ahí. Pero luego es complicado porque como él nada más habla inglés y como no dice nada en español y mis seguidores, la mayoría, pues habla español. Entonces es complicado. Hola, hermosa, te amo, David. Eh, hola, hermosa, saludos, Octavio, saludos, hermosa, eh, Geaka. Qué más, qué más, te amamos muchísimo, Holly, mi Chávez. Ay, Holly, mi Chávez. Siempre se conectan mis fans. A veces no las puedo saludar a todas porque a veces no las veo completas a todas, pero este, pero siempre se conectan y siempre están al pendiente. Así que las amuelas adoro. Eh, Inba 2378, mamacita, acá me dicen bella. A ver, me voy a quitar de aquí porque la luz nos está masacrando. A ver, ahí estamos mucho mejor. Y además estoy más cómoda por acá. Eh, es el lunar más bonito que te adorna. A ver, déjenles enseño mi lunar. ¿Saben qué? Al principio me lo tapaba. Bueno, casi siempre me lo tapo con maquillaje porque nunca lo uso cuando trabajo y así en mis fotos personales o en mis novelas personales no lo uso. Pero ahora no me molesta. Me gusta. Creo que con el tiempo como que he aprendido a que me guste todo. Entonces estoy muy feliz con mi lunar, con mis arruguitas, mira. Qué padre. Creo que son como súper sexys. Y como que le van dando un toque así como súper especial. ¿No? Eh, a ver, ¿quién más? Daniela Portilla. Daniela Portilla. Estás hermosa. Veintiocho cánceros seis. Saludos desde Paraguay. Envíame un beso. Te mando un beso con mucho cariño. Creo que la conexión aquí está pésima. Así que nada, eh, quiero dejarles muchos besos. Nada más pasé a saludarlos, pero sí creo que la comunicación aquí está como que está en cámara lenta, raro el video. Pero bueno, les mando millones de besos. Acuérdense de ver mi videíto en IGTV. Acuérdense de darle like a mis fotos. Ah, y ahí hace que antier, no, el, no me acuerdo, pero hace dos o tres días subí mi súper video a YouTube. Así que si no lo has visto, correle a YouTube, velo, dale like, suscríbete, activa la campanita. Todo lo que tengas que hacer. Eh, me emociona mucho tener mi canal de YouTube. Me emociona mucho poderles compartir lo que aquí en Instagram, pues no puedo compartirles, ¿no? Que cada red social tiene como su, su función, pero me encanta. Así que quien no se haya suscrito a mi canal, pues háganlo ya. Les mando millones de besos y que su día termine increíble. Los quiero mucho. Marlene Favela. Gracias por apoyarme.